Va a llegar González, va a llegar González, González enganchó, le quedó por la zurda, González atrás, Reiso Pérez con el centro, Lorenzón que marca, González, desvío, Colasso, offside, no vale, adelantado, todo tuyo, Russo. Había definido muy bien Colasso, muy bien, a ver, ese es González, habilitadísimo, habilitadísimo, habilitado, sí, habilitado, desde el piso no es Sampichetti quien toca esa pelota, le va a pegar Role, en la orden de Brizuela, Role con el centro. Gol, 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 de Guillermo Brown, de Puerto Madryn, habían anulado el tanto de Colasso, ahora en la última pelota del primer tiempo, aparece de cabeza Sandona, para que gane el conjunto sureño, 1 a 0 frente a Chicago. Es muy buena la ejecución, fíjate desde la derecha, como se va cerrando, como salta, apenas desvía, apenas toca esa pelota, un arquero de Chicago. Le va a pegar a Carrera, le va a pegar a la pelota, será de Álvarez o de Fernández, arco no, ¿no? Derecho, primer palo, para complicarlo a Perrone, a ver, la orden del árbitro, Álvarez, gol, 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 de Chicago, 10 minutos del segundo tiempo, y había que buscar el primer palo, estaba tapado el arquero, cerca de Pascuas, linda roja la de Álvarez, Lorenzón en el primer palo, el partido empatado 1 a 1, o en contra, ¿no? Exactamente, exactamente, sí señor, para mí es el gol en contra, por más que aparece Lorenzón en el primer palo, ahora muy buena. Libre Sandona, mirá que solo del otro lado Colasso, la encina que engancha, le quedó para la zurda, saca al centro, Colasso... Gol, 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 de Brown, 21 minutos del segundo tiempo, estaba libre Colasso, gran centro de la encina de zurda, a la cabeza de Colasso, que ahora sí, marca el segundo, Brown, otra vez arriba, está ganando 2 a 1, Chicago. Estupenda asistencia de la encina, el hombre que ingresó minutos atrás, con qué precisión, porque la pelota va a la cabeza, como que lo ve, y es justo, ese pase, esa asistencia, esa habilitación. Viene para Guerra, le va a dar, le va a dar, le va a dar, Guerra, ataca por el arquero, rebote, Fernández, está... Gol, Miraco, gol... Gol, de Chicago, en 27 del segundo tiempo, le empuja Miraco, probó Guerra, Fernández atrás, y Miraco, no perdona, el partido en Mataderos, está 2 a 2. Lindo de remate de Guerra, fíjate. A ver, vamos a fijar... Lo que pasa es que se puede observar que a lo mejor, como está adelantado, obstaculiza la visión del arquero, que es una posibilidad también.